La cultura de consumo, ¡fuega! Industrias insostenibles, ¡fuega! El draco animal, ¡fuega! Ignorancia científica, ¡fuega! Pero sobre todo, falta de acción por el cambio que el mundo necesita, ¡fuega! Nosotros estamos acá para representar democráticamente a todos los ciudadanos y a todas las personas que estamos en pie de lucha por la construcción de una sociedad que viva en paz con el medio ambiente. Y a gente aquí está, en cuanto indígena, en esta greve mundial por el clima, ¿no? En defensa de nuestras florestas, en defensa de la tierra, en defensa de la naturaleza. Queremos que los gobiernos escuchen, es nuestro dinero, queremos que se invierta de una manera en un desarrollo, en una economía que nos sigue afectando al planeta y generando más incremento de temperaturas. Estoy aquí para unirme al llamado de todos los jóvenes en Bogotá por la huelga climática, para apoyar su demanda de justicia ambiental. Creo que es muy importante generar conciencia para los niños todos de la importancia de hacer y tener acciones para combatir el cambio climático. Creo que como ciudadana y agente de transformación tengo la posibilidad de venir acá, hacerme escuchar y también exigir que las políticas sean consecuentes con la realidad que estamos enfrentando el día de hoy. Si no estuviéramos nos manifestando y hablamos y hablando de lo que a gente acredita y luchando por lo que a gente acredita, las cosas permanecerán como están. Es fundamental que cambiemos ya. Debemos exigir un cambio en el sistema productivo y nosotros debemos cambiar nuestra manera de consumir. Levantamos todas nuestras voces para dar término a luz racional de los recursos naturales y del ecosistema del que todos y todas dependemos, para llamar a la acción al gobierno democrático que nos represente. Lo que yo estoy haciendo es pidiéndole a personas que escriban su nombre una idea para solucionar lo que está pasando con el mundo y un compromiso como lo que va a ser de ahora en adelante o lo que ya está haciendo. Lo que estamos pidiendo es básicamente tres cosas. Proteger, restaurar y financiar de una manera adecuada las acciones que son pro o anti cambio climático. Acredito que nosotros, el pueblo, tenemos la voz de transformar la política institucional. Pues en este caso hay que escuchar a los jóvenes, pero ser activos y prácticos, medir nuestra huella ecológica y responder adecuadamente, compensándola, mitigándola para que nadie tenga que asumir esos costes. No marchar un día, ni una vez al año, sino todos los años y todos los días. Y cuidar el planeta, cuidar desde la lógica del cuidado. La movilización ciudadana es sumamente importante, pero el mayor cambio que puede hacer un ciudadano, un civil, es yendo a las urnas de votación y eligiendo justamente y con coherencia a los representantes quienes finalmente son las personas que tienen el poder de transformar las políticas públicas que afectan como tal el cambio climático. Creo que la manera en que vivimos en general el consumismo también es una problemática y se puede cambiar, que eso es lo importante. El consumo ya es exagerado y si no cambiamos más que todo la forma de pensar, pues podemos hacer mil campañas, podemos hacer muchas cosas que no van a funcionar. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Necesitamos un cambio radical inmediato. Gracias. 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 Gracias.